gente querida con el tiempo un videito corto para y explicarle a mucha de mi gente donde que vienen los punteos ejemplo los punteos son todos particulares que la segunda que se sabe la segunda y sabe los acordes hay muchas lecciones donde yo le explico donde que vienen los punteos ejemplo anthony santo voy para allá con el rola empieza y dice ahí el uso dos acordes sol el disco empieza hola 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 G G G G G G G G G L B G G G G G G G G B G G D G G G L y eso para segunda, y es igual que D 5, el D 5 lo que hace es agarra el mismo es sin capo, o con capo en el siete, no lo quieran poner, es puntao, y hace por eso que le predicen cuál es el tono central, el tono central de ese rico si no me equivoco está en sol y un poquito porque como le explico, hay muchas personas dependiendo en qué tono lo quieren tocar, alguna persona como no tiene mucho como el sol, nada más tiene un solo sostenido en la escala, el dos no tiene sostenido ejemplo, de donde vienen los punteos sol 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 verdad, ahora viene el quinto punteo de donde vino todo eso, ok, la escala sol 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 Ahora diría, ¿qué significa eso? Ok. Todo lo que él hizo fue... Eso es un punteo. Es lo que agarró un acorde completo. El acorde de Sol hizo una nota tras de otra. Un acorde tiene tres notas, la cual se vale de la escala, la primera nota, que viene siendo Sol. La tercera, que viene siendo una, dos, tres, que viene siendo Si. Si. Y la quinta, Sol, Si y Do. Para hacer un tono de Sol, necesitamos Sol como base. Necesitamos Si, tercera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y el Re. Perdón, en vez de el tono de Re. Uno, tres, cinco. Eso es uno, dos, tres y cinco, que es Do, el Re. Para hacer un tono de Sol, necesitamos sostener las tres primeras cuerdas, que es primera, tercera y quinta que hace el tono de Sol. Y eso es para todas notas, para Do, para La, para Re, necesita primera, tercera y quinta de la escala. ¿Ok? So, ¿qué le hizo aquí? Si se sabe la escala, como se le enseñé en los videos, esos son los punteos. Ahora, ok, pero usted me dio Sol. ¿Y cómo hace el disco completo? ¿Y cómo hace el disco completo? Do. Do. Sol. G 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 te preguntaría ok pero si yo tengo este mí aquí y él tiene tenía aquí fácilmente a recuérdese que de este mí a ese mí todo lo que está en el centro son notas que son posibles que pueden tocarle porque son parte de la escala rompa la que sabe cuánto dijo todo no tiene ese disco son dos tonos nada más dos tonos de ese tono de esos dos tonos hay dos acordes de esos acordes hay catorce notas de esas catorce notas hay una posibilidad que nada más va a agarrar dos o tres de ellas o cuatro por ejemplo lo que está aquí y yo voy a hacer o o Ya es todo eso lo que tiene. Esos son punteos. Ejemplo, Romeo Santos o Zacarias Ferreira. Ejemplo, Romeo Santos o Zacarias Ferreira. Ejemplo, dinkle, 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 dinkle. La escala de Do Ahora falta más La escala de Fa Pero como yo encuentro la escala de Fa aquí? Ok, Fa 1, 2, 3, 4, 5, Fa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 De 3 a 4, medio tono De 6 a 7 De 7 a 8, medio tono Ok? Esos son los punteros Esos son punteros Las notas cada una de esas escalas que es de Mi Las sumas es Usted sumando Si es Mi Si es Mi Y va para Re Entonces Haga pieza de Re Por ejemplo Tiene que sacar esas notas De ese tono En la escala Que va ahí Como ejemplo Sacaría Ferrer La sacó Repitió ahí Cada tono Punto que la hace Trin, cun, trin, cun, trin Trin, cun, trin Trin, cun, trin Cada vez que él está ahí Cambiando El Re quinto lleva Dos o tres noticas De cada escala de esa ¿Entiendes? Tienen otra pregunta A mi tiempo Porque no he tenido mucho tiempo Yo les respondo Pero esos son los punteros De donde salen Ok Cuando voy a sumarlo Es do acordes juntos Por ejemplo Por ejemplo Me quedé en do Ahí Ahí se sumó Con Re Como dos meses Así ni practicaba Eso Todo eso son tono Do Do Ok Vamos a sumar Voy a sumar Para do Para atrás Para do Sol Vamos a sumar Vamos a sumar